Tanto que hablan que son calles, si fueran gángsters es mejor que callen No tengo que darle detalles, a estos códigos tienen que llegarle Tanto que hablan que son calles, si fueran gángsters es mejor que callen No tengo que darle detalles, a estos códigos tienen que llegarle Se las pasan en las nubes, haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes, no hacen nada que les sumen, que les sumen Ellos repiten vivir de parrandas, que ellos caminan y otro no anda Que a las que noten ellos le dan banda, y al que se pase ellos le dan su tanda Ellos lo cantan, lo ponen alto en el auto y me parece tonto Si es verdad que a ti nada te importa, ¿por qué será que lo repites tanto? En mi percepción, la boca habla lo que hay en el corazón Te diré lo que te falta por lo que presumas en una canción Contradicción, tú eres el que más amigo tiene y estando en tu habitación Te sientes solo, roto y vacío, ven a Jesús, toma la decisión Mira, Él te libra de mentiras, yo sé mejor que el humo que inspiras Su amor por ti no expira si tu vida va por mal camino en la gira Mira, porque estás a tiempo, Él será tu sustento Jesús te está llamando y este es el mejor momento Y en la nube, haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes, no hacen nada que le sume, que le sume Que ya no es con tener mansiones, pero vivir depresivo Tener una muñeca a tu lado, pero detrás de tu efectivo Tu hijo tiene un carro del año, un BMW deportivo Pero no tiene calor de su padre, para vivir no encuentra motivo Yo quería ser millonario, ser una estrella de cine Que todo el mundo me amara, que nadie me discrimine Espero que esto te ilumine, que su gloria te ilumine Que nada del mundo pudo darme gozo hasta que a Cristo yo vine Siento la paz de Jesús, ahora correr por mis penas Antes yo era un esclavo, pero Jesús rompió todas mis cadenas El dinero no es malo, la fama no es mala, pero dime si vale la pena Alcanzar todo lo bien del mundo y al final tu alma termina en condena Millones, millones, millones de esos tu habla, bla, bla Pero cuando llegas a casa, la actriz es realidad No te vayas de ser así, no te vayas de ser así, yeah Pero es que tú y tu coro, tanto que hablan que son calle Si fueran gangsters es mejor que callen No tengo que darle detalles A estos códigos tienen que llegarle Se la pasan en la nube Haciendo cosas que destruyen No conocen actitudes No hacen nada que les sumen Que les sumen La tan el profeta La pastora Con Brian Boss Yeah, Brian Boss Yeah, yeah Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola You Gracias por ver el video